¡Sus champaña! ¿Cómo están amigos? Nos trasladamos hacia Huaco donde está la fiesta Huaco. Vamos a ver lo que pasa en esta grandiosa fiesta del municipio de Huaco. ¡Vamos! Este es el grandioso hípico del municipio de Huaco. Estas calles están palmadas chiquito. Mirá Emiglio. Que palmadas esas calles y Emiglio que pachenteaba tanto con este hípico y me lo llevó a la patrulla Y contanos un poco que andas haciendo aquí en Huaco. Estoy trabajando inteligente ¿Y cómo miras el hípico? Mira digo palmado pero calladito y nos vamos a salir lichados ¿Cuánto cuesta la montada? 50 cortos. Hay fotos y sin una guatita te pones. Solo 50 pesos. ¿Cuántas fotos? Uno. ¿Uno nada más? Dale pues. Una foto pueden ver ahí. Ahí viene el chavalo con el caballo pone. Y ahí hermano nadie se tomó fotos. Corre el hombre. ¿Cuántas cuentan las fotos? ¿Cuántas cuentan las fotos? Cuenta corto. ¿Y se ha tomado fotos él? Más o menos. ¿Cómo te ha ido el negocio? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Y de dónde son? Catarina. Catarina. ¿Desde Catarina venís? ¿Y cómo ha mirado este ímpico? ¿Regular? ¿Regular o palmado? ¿Palmado? 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 ¿Quién es el único que en el Ángel venís? ¿Cuál es el mismo que en el Ángel venís? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No hable! Aquí vienen unas 400 personas montadas y la verdad es que es nuestra fiesta el 122 aniversario, no es nuestra Ípica patronal. Entonces creo que es un éxito porque también tuvo fiestas taurinas y hubo bastante participación, pero muy bonita la Ípica, muy bonita la Ípica. Pero Dayan se te vuelve para la libertad, ¿eh? Bueno, solo le digo a Dayan que tiene una gran deuda y no sé cómo la va a pagar. Solo eso puedo decir. Aquí están los grandes bandas tropical Camuapa. Camuapa se tuvo que venir al Ípico de Huaco. Dicen que sin Camuapa Huaco no es nada. Igual para chastarles, mucho gusto aquí en Camuapa. Representamos a Camuapa, la banda de Camuapa. Aquí está entonces la banda musical, banda tropical. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¡Cuidado con emoción! 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 Para lo que está